BIG! Escorpión CJ Escorpión CJ Escorpión CJ Escorpión CJ Tú dices que tú eres grave. Solo quiero ver. Sigue bailándome. Sigue tocándome. Ya te voy a pegarme duro contra la pared. Oh! Quiero que ya muevas tu cuerpo Oh! Quiero que en la pista baile Oh! Quiero tocar tu cuerpo Oh! Quiero que lo bailes lento Deberga el negro caldera baila el de hice Para las nenes y para misis Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duros pa' los que están en la della Porque nadie se esperaba a la clara La dominación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, guacota, perro Tiro Romero Escorpión CJ Yo sueño con tu volarme Yo sueño con otra parte Todos estamos soñando A ver que gana gana salvaje Gana celosa, gana salvaje Gana celosa, gana salvaje Gana celosa, gana salvaje Gana celosa, gana celosa, gana celosa 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 Y ahora, yo te necesito, no te olvides, por favor, y darte a tu opción Calor, consultora, bailando reggaetón, calor, consultora, sigue bailando y no pare Calor, consultora, bailando reggaetón, calor, consultora, quiere más, quiere más, me la pegaste La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije Que por andar con zorra, la vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije Que por andar con zorra, la vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, la cogió un mensaje, la cogió llamada, te saqué un DM y caíste en la canada Un par de veces sigo yo que la he cuidado, junto a la sábana también la he calentado Los ojos son los que a mí me han vinilado Y pa' tus amenazas tengo un pein aquí guardado